Hola, un día más que cooperamos desde casa, hoy les traigo el cuento de animales parecidos. Muy bien. En el mundo hay selvas y también hay ciudades. En las selvas viven millones y millones de animales y en las ciudades también. En las selvas hay animales que no se miran con simpatía y en las ciudades también. Otros, en cambio, se comunican mucho y disfrutan viviendo en grupo. En las selvas hay animales que se parecen como dos gotas de agua y en las ciudades también. Otros, en cambio, solo tienen en común un cierto aire familiar. Todos, de formas y tamaños muy diferentes y de colores distintos, por supuesto, pero siguen siendo iguales. Algunos viven en la oscuridad como los murciélagos, pero tienen un oído muy sensible. Algunos prefieren vivir en las alturas como los pajarritos y otros muy cerca del suelo. Pero todos, todos y todos compartimos el mismo hogar y debemos cuidar de él. Muchas gracias. Ese cuento trata sobre todo, vamos a tratar sobre la moraleja del cuento, ¿no? Nos está diciendo la moraleja que tenemos que cuidar del medio ambiente. Los jardines, los bosques, la mar, los océanos, las playas, todo eso lo tenemos que cuidar nosotros. Si no lo hacemos, nadie lo hará. Así pues, chicos y chicas, vamos a poner manos a la obra y empezar a cuidar de nuestro medio ambiente para mantenerlo limpio, sano y bien. Y así podremos disfrutar de él y tener una vida sanísima. Muchas gracias. Espero que lo comenten en casa, lo reflexionen y nos vemos a la próxima. Chao.